Río, río verde, sentado en torilla quiero llorar Río, río verde, y sobre tus aguas quiero navegar Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú Quiero una balsa navegar, llegar al mar Y en una isla bajo el sol, donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor a las olas del mar Río, río verde, ella se ha marchado y la quiero olvidar Río, río verde, que ya estoy cansado de tanto llorar Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú Y en una balsa navegar, llegar al mar Y en una isla bajo el sol, donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor a las olas del mar Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú En una balsa navegar, llegar al mar Y en una isla bajo el sol, donde nadie pueda ver Tirar las penas y el dolor a las olas del mar Ba, 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 ba Gracias.